Acá estamos en la bici con el amigo... ¿Tu nombre? Cuéntame el nombre ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Cecilia ¿Tú? ¿Esta? Ok Mira la vaca, cuidado eh Va, va, va Va, va, va La vaquita en el medio del café Y ahí estamos, paseando por Puri Mira que linda la playa Hermoso ¿No le sacaste el nombre todavía? No, no entendía mucho Ahora cuando dejo la cámara intento de vuelta Bueno amor, llegaremos a destino? Si Bueno, chau chau Chau